Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, una vez más, aquí en Espacio Público, hablaremos de cómo oxigenar nuestros pensamientos. Soy Chanela Yasta y estoy aquí, en Espacio Público. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los pensamientos pueden ser borrados? Pueden desaparecer. ¿Ustedes le creyeron? La verdad es que yo sí, pero luego me di cuenta que eso era imposible, porque parte de estar viva es tener pensamientos. Así que, alégrese, usted está vivo. Por ende, los pensamientos es una prueba de que usted está bien. El problema es cuando los pensamientos realmente nos agobia o no nos sirve para ese día. Yo no estoy diciendo que uno no puede tener pensamientos sobre su futuro a medida o a largo plazo. Lo que yo quiero decir es darle realmente oxígeno a los pensamientos que no sirvan. Entonces, hay muchas formas. Una de ellas es escribir todos los pensamientos que tengas. Pensamientos buenos, pensamientos malos, tristes, pensamientos que te están siempre vaciando o pensamientos, ¿por qué no?, que sean muy motivadores, que son importantes. Entonces, tú puedes ir apuntándolo, cada uno de ellos, en un papel. ¿Sabes qué? Te vas a dar cuenta que te van a faltar papeles porque viene uno y luego otro y también te vas a dar cuenta cuánto tiempo tienes libre para poder hacer eso, porque una persona que está más ocupada tal vez tenga menos tiempo de hacer eso. Entonces, si tienes esa forma de ver tus pensamientos, yo te recomiendo que una vez que los apuntes, resaltes lo que son realmente importantes y te vas a dar cuenta que los importantes de ese día eran muchos o eran pocos. Yo creo que eran pocos. Y los importantes, no los urgentes, los importantes son los que valen finalmente. Entonces, en ese momento, tú te vas a dar cuenta que los demás solamente están ahí de adorno y lo único que hacen es hacerte mal. Poco a poco, hazlo, hazlo constantemente. Resalta cada día, oye, estos son los que me valen, los demás no me valen, estos me valen, estos ya no me valen. Y un día, un día, vas a dejar de usar este resaltador y tú sola o solo te vas a dar cuenta y enfocarte en los pensamientos que te sirvan. No te dejes engañar. Tú estás viva, tú estás vivo y pensar es parte de eso. ¿Ok? Así que simplemente haz este tipo de tips o lo que tú creas conveniente y elige aquellos pensamientos que realmente ese día te sirvan. Oxigena esos pensamientos y déjalos a otros sin oxígeno, dando vueltas por ahí. Siéntrate en lo que realmente te sirva. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Pronto volveremos con mucho más aquí en Espacio Público y recuerda que me pueden encontrar en mis redes de Facebook o Instagram como Chanela Life Coach y por supuesto en mi hermosa comunidad Elemental Coach. Gracias, Espacio Público.